Hola a todos, los saludo una vez más para que juntos analicemos la problemática que acontece a nivel mundial. Desde Los Ángeles hasta Félix Town, Inglaterra, Dubai, Emiratos Árabes Unidos y Shenzhen en China, el mundo está siendo testigo de demoras y escasez de todo tipo, desde juguetes hasta pavos. En el centro de esta crisis se encuentra un sector del transporte que se está desbordando ante la presión de las condiciones de la era del COVID-19. Los trabajadores que conducen los camiones, pilotean los aviones y tripulan los barcos responsables de trasladar todos estos productos, alrededor de 19 billones de dólares del comercio mundial al año, han cedido hasta su punto de quiebre. Los gobiernos han tardado demasiado en tomar medidas. Con el aumento de los precios de la gasolina, los comestibles y otros productos, Estados Unidos debería tomar la batuta para restaurar el orden en las cadenas de suministro antes de que sea demasiado tarde. Con su influencia, Estados Unidos debería persuadir a otros países de atender la causa subyacente de la crisis, las condiciones laborales de los trabajadores del transporte. Mucho antes de que el Ever Given, el buque de carga de 220 mil toneladas, bloqueara el canal de Suez en marzo, las industrias transportistas ya habían hecho una advertencia pública directa sobre un atascamiento comercial inevitable si no mejoraban las condiciones para los marineros, choferes y pilotos, y así mantener el comercio en movimiento. Los trabajadores necesitan con urgencia la agilización del trámite de sus visas, el regreso de los vuelos hacia y desde los puertos y vacunas. En cambio, ha pasado lo opuesto. Las prohibiciones draconianas de los viajes y el acceso limitado a las vacunas han tenido un impacto devastador en el bienestar y la seguridad de los trabajadores del sector transportista. Las tripulaciones no han podido desembarcar sin los documentos adecuados de vacunación, así que salir o entrar a una embarcación se ha vuelto imposible. Cientos de miles de ellos han quedado atrapados en sus barcos, por lo que algunos han trabajado varios meses más de los que designaba su contrato inicial. Miles de choferes de camiones en las fronteras internacionales también se han visto forzados a quedarse varados durante días en temperaturas heladas, sin acceso a comida ni instalaciones médicas. Los pilotos de los aviones de carga han tenido que hacer cuarentenas prolongadas después de completar vuelos internacionales, por lo que han pasado periodos largos, lejos de su familia. Este maltrato podría alejar a muchos trabajadores del sector, lo cual exacerbaría la escasez de mano de obra, que es lo que genera el caos. Tan solo en la industria naviera, la cual transporta alrededor del 80% de los productos que se comercian a nivel mundial, se prevé una escasez de miles de trabajadores en los próximos años. Esto de acuerdo a un informe sobre la Fuerza Laboral de la Cámara Naviera Internacional y el Consejo Marítimo Internacional y del Báltico. Muchos trabajadores del sector transportista, quienes dependen de sus campañas nacionales de vacunación, en especial los de países en vías de desarrollo, con menos acceso a las vacunas, seguirán padeciendo condiciones laborales insostenibles. Los gobiernos tuvieron una oportunidad de evitar esta crisis. Se debió dar prioridad a los trabajadores transportistas de todo el mundo en cuanto estuvieron disponibles las vacunas. Los países de todos los rincones del mundo debieron hacer excepciones para ellos en las restricciones de viaje. Sin embargo, la mayoría de los países siguen reacios a actuar. Ya no se puede permitir que esta situación continúe. El escrutinio mundial está aumentando. La Organización Internacional del Trabajo, una rama de Naciones Unidas, descubrió que los gobiernos nacionales habían fracasado terriblemente en resguardar las normas mínimas para la protección de los derechos de los marineros, como lo establece la ley internacional. Si no se controla la cadena de suministro, la crisis podría persistir a causa del desgaste en la fuerza laboral del sector transportista. Washington ha comenzado a tomar medidas para resolver el problema. En el verano, el presidente Joe Biden anunció la formación del grupo de trabajo para las interrupciones de la cadena de suministro con el fin de reducir la presión sobre el flujo del comercio hacia Estados Unidos. El mes pasado, el gobierno anunció que el puerto clave de Los Ángeles se iba a sumar al puerto de Long Beach para operar las 24 horas del día, los siete días de la semana. Una maniobra alentadora que podría ayudar a los navíos a entrar y salir de los puertos con más rapidez. Biden podría todavía más lejos. El presidente podría motivar a las autoridades a cambiar las reglas de zonificación para permitir que los puertos almacenen más contenedores vacíos u ordenar que algunas áreas de tierra sirvan de depósito temporal de contenedores. Todo indica que nos encaminamos a una hambruna gigantesca que podría hacer estallar al planeta entero. Todo va a depender de, si quieren o no, los líderes mundiales, que el mundo salga del caos o se hunda con todos nosotros dentro. Gracias. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. No se olviden de darle a la campanita y compartir este comentario. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio, porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.